Con la modalidad casa por casa, el gobernador junto al ministro Néstor Bosetti y la diputada Teresita Madera entregó 20 viviendas del programa provincial Mi Primera Casa. Y la casa es lo que te permite planificar la vida y eso significa para nosotros poder entregar una casa, saber que una familia más, que un chiojano más, está teniendo esa gran oportunidad. Nosotros hoy estamos entregando la finalización de una obra que es un objetivo cumplido y esto se transforma ahora en un hogar, así que es para que lo viva la gente. Así que hay que estar contentos cada vez que se hace y se puede compartir este tipo de entregas. Bueno, la política de viviendas exitosa es buena porque se incorpora muchísima gente a vivir en estas viviendas que son de las mejores viviendas que hay en la provincia, son estas. Gobierno del Pueblo de La Rioja.